¿Quién has ido? Reven No, es que tío, el ruido que hay aquí no es normal, eh Ander ¿Qué pasa? Estoy aquí y el ruido que hay aquí y el que estoy escuchando afuera no es ni medio normal ¿Estoy gritando mucho? No, no, no ¿Yo puedes dormir? No podemos dormir, por favor, no podemos dormir ¿Pero estás aquí al lado? Sí, tío, necesitamos dormir, te lo pido por favor Joder, perdona, tío, tienes que descansar para voltear Estoy entrenando a fuego, tío Vale, vale, bajo al nivel, bajo al nivel Estamos jodidos, tío ¿Esta peña qué haces, tío? Espera, que viene otro Ya no viene nadie